Hola a todos, bienvenidos a otro video de Sadware Guns, yo soy Víctor y bueno en el video de esta semana vamos a hablar de, bueno les voy a contar acerca del tercer tanque que tuve, como pudieron ver en el video anterior, bueno no en el video anterior, sino en el video de la historia de mi segundo acuario mi nano ya había llegado a su límite, ya no podía meterle más peces o corales, la carga biológica ya estaba como que al tope, entonces si quería como, si quería continuar metiendo o teniendo más corales obviamente tenía que pasar un tanque más grande y fue lo que hice, como en este momento seguía trabajando en el acuario, esto fue en el año 2013, si no mal recuerdo, como que todo el aprendizaje o conocimiento que había generado había sido suficiente y ya me sentía como que en el punto de hacer mi propio tanque entonces ya llegó el momento en el que ya dije si, ok, vamos a hacerlo y empecé como que a construir diseñé primero mi tanque y el mueble, el mueble si yo no lo construí, eso si lo mandé a hacer pero con el tanque si fui como que fui a comprar todos los cristales y tanto para el tanque como el SOM y yo hice ambos, también me encargué de conectar toda la tubería, etcétera, todo fue ya casi mío y bueno, ya que quedó armado, de hecho el SOM fue un diseño muy curioso, creo que era muy pequeño muy minimalista, ocupaba el espacio perfecto para que ocupiera entre las dos puertas que tenía el mueble y me pareció muy padre, nada más que como que de funcionalidad no era el mejor los compartimentos que tenían como para que los, para poner como que las cosas de filtración biológica que podría ser como que una pequeña en cama de arena que se ve ahí, o las rocas estas volcánicas que eran porosos eran muy pequeños los compartimentos para poner lo suficiente para todo el tanque, ¿no? entonces como que no fue un muy buen diseño de SOM, sinceramente por el tamaño, porque era pequeño la verdad el diseño está bien, nada más que si hubiera sido más grande hubiera estado perfecto el problema es que ya no tenía tanto espacio para alargar todo ese SOM a lo extenso del mueble, ¿no? que hubiera sido lo ideal y poner como que más filtros ahí abajo en fin, ya que ya construí todo, conseguí las rocas base, agregué más arena y mi plan era todo lo que tenía en el nano, todo lo vivo, o sea todas las rocas con los corales y toda la arena, pasarlo al nuevo tanque para evitarme hacer todo el ciclado y eso fue lo que hice, llené mi tanque como a un 70% y con el agua restante del nano ya lo completé para el 100% y las rocas que tenía igual las puse con las rocas bases que estaban en el tanque y la arena igual la combiné con la arena nueva entonces al final se hizo como que otra vez el ciclo, bueno más bien no se hizo el ciclo sino se repoblaron o se polvularon las rocas bases que había con la roca viva, ¿no? esto lleva un proceso como que de dos, tres semanas que una roca base al lado de una roca viva como que se pasan las bacterias y ya pueda considerarse como roca viva, ¿no? entonces durante todo este periodo que fue así como de tres semanas, creo que yo lo extendí como hasta un mes no metí nada, ¿no? este, solo nada para que todo se fuera como que aclimatando o adaptando y ya después de que pasara este tiempo ya empecé a comprar bastantes, bueno no bastantes pesos sino los peces que cupieran en el tanque que si no mal recuerdo fueron como 6, 8 pesos los que tuve recuerdo que eran 4 cromies verdes, un lenio bicolor, un royalgrama, ¿qué más? un cirujano amarillo, ese era mi pez favorito, un lábrido, es igual, creo que esos dos eran mis pez favoritos y a lo mejor el lábrido puede ganarle, ¿por qué era un lábrido? se llama Fairy Tail, en español no recuerdo el nombre pero aquí va a estar y estaba muy padre este lábrido, lo recomiendo mucho, es muy chistoso, es muy curioso y los colores que tienen son muy llamativos, ¿no? bueno, y ya igual continué comprando corales porque en ese entonces todo mi dinero de verdad se iba al tanque creo que por eso me quedó tan bien el tanque, o sea, ese marco de madera que tiene, el mueble negro, la lámpara igual que le compré porque, ah, un punto con la lámpara, no recuerdo eso, wow, esa lámpara entonces es la misma que tengo ahora ya lleva más de 6 años conmigo y sigue funcionando, sigue funcionando muy bien lo único que le ha fallado es que dejaron de prender 2 o 3 LEDs, ¿sí? pero de ahí en fuera todo bien, yo incluso tengo como un medidor para ver la cantidad de luz que emite aún para los corales que tengo es suficiente, entonces, wow, no puedo creer que ya lleve esa lámpara 6 años funcionando este, muy buena lámpara, es de Ecotec Marine, creo que es la Radeon, no recuerdo si es la primera generación o la Pro, ¿no? pero, wow, está excelente y bueno, entonces todo mi dinero se iba ahí y creo que el 90% de lo que ganaba se iba ahí, lo demás como para salidas en fin, ¿no? entonces quedó muy bien el tanque el problema en este año es que ya iba a entrar a la universidad y no iba a estudiar en Cancún entonces me iba a ir a Mérida a estudiar y pues no podía llevar en mi tanque, ¿no? estaba muy grande e imposible, ¿no? y luego el calor de Mérida, aunque pues tenía enfriador, ¿no? pero aún así, más por todo el transporte, ¿no? imposible llevarme, ¿no? entonces ya, este, de hecho este tanque lo monté, ahora que estoy recordando, en abril o sea, justo este mes, hace seis años y yo en agosto ya me fui a Mérida, ¿no? entonces ya, me fui a Mérida, dejé el tanque mi, en especial mi mamá me ayudaba como que a mantenerlo, a cuidarlo a darles de comer, a rellenar el agua, etcétera y yo estaba viniendo muy regularmente, o sea, muy regular en ese entonces como cada dos semanas o tres semanas entonces pues venía como que a hacer los cambios de agua, etcétera, ¿no? limpieza de filtros, calcetines, todo eso, ¿no? el problema es que cada vez que venía, bueno, por un tiempo como por los primeros seis meses, cada vez que venía el tanque estaba perfecto y llovía y cada vez que venía, los corales los veían aún más grandes entonces eso era muy padre, porque pues me iba como dos semanas regresaba y los corales veía que sí habían crecido, ¿no? y así sucesivamente, ¿no? después ya estaba regresando y empecé a tener un problema muy grande, ¿no? el alga, me empezó a atacar así el alga muy fuerte una de las razones de esto, que ahora pensando, era el esfumador el esfumador que tenía, la verdad, era basura era muy, muy simple no recuerdo la marca, creo que lo compré como semi-usado y, sí, no recuerdo cuál era pero pues no, no trabajaba como que uno, uno bueno, ¿no? como debería trabajar de sacar bastante concentrada materia orgánica y más bien inorgánica a estar sacando como que mucho líquido, ¿no? entonces, ese era uno de mis problemas y entonces, el alga estaba creciendo cada vez más, cada vez más y era esta famosa alga, la briópsis que de verdad es una flaga y no, no puede ser esa, de verdad fue un... bueno, ahorita les cuento y ya, entonces llegó un punto donde creo que ya había pasado un año ya, el alga ya había cubierto mis corales los estaba matando, se les estaba quitando la luz estaba compitiendo muy fuertemente con ellos y llegó un punto donde dije, no, pues aún me quedan tres años este tanque no puede seguir voy a tener que desmontarlo o sea, fue una decisión como que muy difícil o sea, voy a tener que salvar todos mis corales ¿no? y dejar a los peces ahí al menos entonces ajá, no les voy a contar cómo fue el... de hecho, el tanque que viene o sea, el cuarto... no, el cuarto el cuarto acuareo no es el bueno es como que un intermedio entre el actual y el bueno que se viene, que ya sería el quinto bueno, entonces llegó un punto donde ya había sido como que suficiente alga tomé acción y decidí sacar todos los corales para salvarlos y llevarlos a otro tanque este tanque está muy chistoso ya lo van a ver en el próximo video bueno, hasta aquí vamos a dejar el video esta semana más bien la historia del tercer acuario el que viene, que es el cuarto va a ser muy corta ajá, un poco pero la idea... oh, no la idea como que lo que monté parece muy de laboratorio entonces está chistoso el quinto, el quinto va a ser bueno, de verdad, sí ya fue un cambio drástico y ya, este... para que vean cómo está, ¿no? recuerden dejar su like si les gustó el video consideren suscribirse si aún no lo han hecho este, igual los links para los Frax Tracks están en la descripción aún quedan de los grandes negros para 20 Frax entonces, si están interesados esos aún los pueden comprar la próxima semana ya tengo los otros, los pequeños y reactivo las publicaciones igual para que estén al pendiente ah, también los corales los corales siguen ahí que eran cuatro eran dos candy canes una montípora y un hongo, ¿no? entonces, igual para que manden un mensaje nos ponemos de acuerdo y listo y, ¿qué más? creo que eso sería todo no hay noticias esta semana y, bueno bueno, el video del Notebox este, ya igual lo ya estoy terminando como con el tratamiento estoy viendo ahorita resultados lo voy a subir este, en unas dos semanas a lo mejor están al pendiente fue está interesante hasta ahora todo el proceso este y, bueno si tienen acuario entonces nos vemos en el próximo video ok nos vemos chicos que nos vemos Gracias.